Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight por encima, así que lo único que vamos a hacer es, les pongo los personajes, las descripciones de las habilidades las pruebas que hice, yo creo que es cámara rápida y el video en vez de durar una hora, va a durar mucho menos porque voy a hacer muchos recortes, así que pues bueno, una disculpa, no es que yo pueda arreglarlo ahorita si les dejo así el audio, pues a algunos les va a gustar, a algunos no, pero pues vamos a hacer una review más rápida porque son muchos personajes que pensaba dividir hasta en dos videos, así que vamos a comenzar con este video y pues, que F mi vida Vamos a comenzar con Piedra Lunar tenemos que tiene ataque de energía, tenemos 41.498 tenemos 50 de ignorar defensa y recarga al máximo, detonación humano, super villana proyección de energía y vengadores oscuros, tenemos nueva clase en el juego, vengadores oscuros el ataque de energía está tan inflado por el tema de los cromos y el tema de la equipación aquí vamos full bendiciones con recarga de habilidad la pasiva nos da esquiva y aumenta el daño crítico, el daño y el adicional la número 1 no hace nada, la número 2 tiene aturdimiento la número 3 tiene desagrado con aturdimiento nos recuperamos y nos aumentan los ataques en 30% por 6 segundos la número 4 tiene control mental y probabilidad de inmunidad todo el daño por 6 segundos y acumular al 10% el daño auténtico e infingido la habilidad número 5 tiene reducción de todas las defensas con ignore inmunidad 40% de perforar con super armadura si aumenta todos los ataques en 40% la pasiva nos da el 30% de la probabilidad de crítico probabilidad de activación al atacar a enemigos con silencio nos da, perdón, cuando atacamos al enemigo le podemos poner silencio por 3 segundos y el liderazgo se aplica a todos los aliados aumenta la posibilidad de esquiva en 6% puesto tipo 1, 0, 0, perdón fuerza de julio cabreado no tenía estos ISOs y fue complicado conseguirlos tenemos un PC de ira y sin uniforme porque no tiene este personaje es paquete deluxe ¡Gracias! 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 pero bueno esto es una review una patch probadita, a muchos les gustan las probaditas, a otros tantos no, el tema de la recuperación del personaje es muy bueno, vieron como literalmente ya estaba muerto? muy bien, pasemos con escorpión, tenemos por aquí la recarga y la ignorar defensa al máximo, velocidad humano, varón, super villano, tiene veneno, durabilidad y pura maldad este no es de los vengadores oscuros, entonces quien sabe por qué lo sacaron en esta actualización tenemos recarga de habilidad por aquí, full bendiciones de guru tenemos todas las habilidades al máximo, la pasiva nos da probabilidad de activación al utilizar la habilidad veneno, se aplica a ti 5% de recuperación de vida y el daño de la habilidad aumenta y el adicional en 25% por 12 segundos si no tienes nada de veneno no se va a activar, parece ser la habilidad número 1 tiene veneno, la habilidad número 2 tiene aturdimiento la habilidad número 3 tiene parálisis con inmunidad, daño de veneno, protección de impacto si aumenta el daño de veneno, está bueno la habilidad número 4, tocar y mantener pulsado, hará que cargue la habilidad y el soltarlo comenzará el ataque inflige daño de veneno, aturdimiento, reducción de todas las defensas hasta el 55% tiene invencible con super armadura e inmunidad a todo el daño y muy bueno tenemos, esto literalmente nadie te lo va a poder cortar porque tienes invencible inmunidad, super armadura, muy bueno la habilidad número 5 tiene aturdimiento con aumento de todos los ataques la pasiva, probabilidad de activación al atacar a un enemigo con efecto veneno aplicado se aplica a ti, aumentas todos los ataques y las defensas en 30% y el liderazgo aumentas todas las defensas en 50% puesto tipo 0, fuerza de julio cabreado, igual con el iso y pedorro tenemos también un PC de ira y sin uniforme porque el personaje no tiene 2 2 3 2 ¡Gracias! 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 Tienes las manos izquierdas o derechas depende si eres zurdo o diestro pero es muy fácil jugar con él es la verdad me la pasé muy bien divertido es un personaje que obviamente va a tener su megavale y ahora por último pero no menos importante yo creo voy a sacar este video lo voy a editar se los voy a subir y luego voy a editar otro video con los restos de los personajes porque se está quedando muy extenso y pues para que lo vean bien tranquilo con calma y salivita y se lo chuten vamos a probar al duende verde y en el siguiente vídeo vamos a probar a los que tienen habilidad 6 tier 3 y al hombre molécula que es el tier 2 segundo así que en este caso tenemos al duende verde tenemos probabilidad de crítico y una defensa y recarga al máximo detonación humano varón super villano máquina daño proyección de energía y vengador oscuro todo el equipo 25 como debe de ser full bendiciones guru con índice crítico tenemos por aquí el tier 2 aplica todos dark avengers aumenta el daño e infligidos superhéroes y supervillanos este es el único uniforme de los dos que entraron que me gustó entonces este es un uniforme que el 100% les recomiendo la habilidad número uno tiene quemadura la habilidad número 2 tiene recupero escudo de 30% de vida la habilidad número 3 aumenta el daño en 40% dos veces uno para disparar y otro para cancelar la habilidad número 4 tiene atadura reducción de todas las defensas acumulables hasta el 40% con ignora inmunidad con 100% de inmunidad todo el año la habilidad número 5 tiene paralizar sin ignora inmunidad lástima y aumenta todos los ataques y defensas en 65% la pasiva no da 30% de aumento en el ataque de energía el daño de la habilidad aumenta en 25 y la adicional en 15 y el liderazgo nos da se aplica todos los vengadores oscuros aumenta el 60% en todos los ataques este uniforme es obligatorio puesto tipo 1 fuerza del cabreado 7p de ira tenemos el uniforme mítico pide los uniformes de calavera del uniforme de viuda negra uniforme de jul rojo el uniforme de julka y el uniforme de silver software efecto cambia los efectos de traje de duende fórmula 2 y a nosotros nos da aumenta el daño por impacto en cada 10% cuando atacas es un uniforme que si lo quieres para potenciar bien le podemos poner inclusive un ctp de percepción o si lo quieres para hacer daño pues vamos a ver cómo funciona vamos con bullseye tenemos por aquí recarga al máximo ignorar defensa al máximo velocidad de humano a un supervillano maestro en armas y vengador oscuro el equipo en 25 como debe de ser tenemos por aquí recarga la habilidad la habilidad número 6 que nos brinda parece ser que vas a requerir a ares a la piedra lunar y a bullseye para despertarla se aplica enemigos daño de quemadura daño de frío aturdimiento paralización reducción de todas las defensas hasta el 65% muy bestia aumenta el crítico aumenta el daño crítico aumenta el daño por impacto en cadena invencible eliminar mermas y acumulación del daño auténtico infligido es muy buena habilidad tenemos pasiva ignorar esquiva y el daño de la habilidad aumenta la habilidad número uno tiene aturdimiento con inmunidad todo el daño por 4 segundos la habilidad número 2 tiene 100% de probabilidades que ahora el ataque con paralización sin ignorar inmunidad la habilidad número 3 tiene daño de frío se aumenta a ti todos los ataques y defensas en 35% entonces estaría bueno utilizarla 3 esta no tiene más que madura y esta tiene nada más que que madura de aturdimiento la pasiva probabilidad de activación cuando se usa la habilidad ataque normal excluido con una probabilidad del 30% se atacan con cualquier habilidad menos con el golpe si golpeas con un 30% te das a ti mismo 70% posibilidad de perforar barreras inmunidad invencibles y el liderazgo se aplica a todos los leos ignorar es que un 50% que viene bien para tierra de sombras es el liderazgo nos puesto tipo 0 tenemos fuerza hulk abreado no nos falta obviamente con este este solamente creo que creo que dos personajes lo tiene menos tenemos un pc de ira y tenemos el uniforme mítico que uniformes pide dragón pues nos pide el uniforme de black widow el uniforme de lo esno el uniforme de cráneo rojo el uniforme de hulk y el uniforme de magic fenix 5 que nos da cambia los efectos de la habilidad de atacar punto vital asesino de mente y nos incrementa un 25% en todos los ataques mucho mejor que el anterior que nos daba ignorar esquiva así que vamos a ver qué tal está el nuevo vengador oscuro bullseye vamos ahora por ares nuevo personaje también con trascender potencial y habilidad número 6 combate el enemigo navarón superhéroe tenemos fuerte lo podemos ojo cuidado lo podemos potenciar con tasmaster con uniforme y con el uniforme del verde verde tenemos la ignorar defensa al máximo nada más está todo en 25 por aquí tenemos recarga tiene una recarga muy baja el personaje tenemos la misma habilidad número 6 tenemos el tier 2 que nos da super armadura el daño de la habilidad de mente y el adicional y cuando atacamos con cualquier habilidad menos el ataque normal se aplica a nosotros 100% de mental daño crítico en 100% ataques críticos la habilidad número uno no tiene nada la habilidad número 2 no tiene nada más que aturdimiento y desangrado la habilidad número 3 tiene aturdimiento con aumentar la probabilidad de crítico y nos da inmunidad todo el año la habilidad número 4 tiene reducción de defensa muchas gracias y la habilidad número 5 tiene invencible con aumento en ataques entonces lo mejor sería utilizar la número 4 ver si se puede cancelar y luego usar la número 5 y luego la pasiva probabilidad de activación en tener menos de 99 por ciento de vida nos da un 4 por ciento de recuperación creo que es más bajo que viken y el liderazgo se aplica a todos los aliados momento del ataque físico es un liderazgo útil no es el mejor pero es útil puesto tipo 0 fuerza de jul cabreado ctp de ira y sin uniforme porque no tenemos y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Muy bien Equipo de nativos Vamos a ver que tal nos va Fase 50 Es un tier 2 nativo segundo Deberías hacer esta fase fácil Fase 50 Tampoco lo estoy sobre explotando Vamos a ver como nos va Música Creo que nunca había probado un tier 2 nativo segundo Más que Fenix en fases tan altas Entonces me bajé la fase 45 Para ver que tanta diferencia hay En tema de que el personaje aguante o no aguante Música 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 Si se tardó Si se tardó el compa Pero obviamente no menos importante Vamos a probar a Sentry Tenemos la recarga Y la ignorar defensa máximo 59.587 De ataque de energía sin liderazgo Y tenemos por aquí Todo full bendiciones Tenemos recarga por acá El tier 3 nos brinda silencio Con reducción de defensas Hasta el 70% Con ignora inmunidad 80% Perforar armaduras Invencible por 10 segundos Y aumenta el daño en 80% El tier 2 nos da Aumenta el daño por impacto en cadena Super armadura y reducción del daño La habilidad número 1 No hace nada más que aturdir La habilidad número 2 Probabilidad de inmunidad a todo el daño Y acumula el daño auténtico Inflingido al enemigo La número 2 es la clave La número 3 Tiene capacitación con reducción de defensas Hasta el 50% También muy útil La habilidad número 4 Tiene nuevamente reducción de defensas Hasta el 50% Nos aumenta ataque y defensa en 50% Y la habilidad número 5 Tiene parálisis con ignora inmunidad 25% recuperación de vida Perforar barreras Invencible O sea Adam Wardlock se nota Adam Wardlock ¿Por qué? ¿Por qué te llamo Adam Wardlock? Eres Sentry Tenemos por aquí Si morimos Revivimos Con 80% de vida Y el liderazgo Elimina mermas Y nos da 30% En aumento en todos los ataques Lo cual está bastante Bastante bien Tenemos por aquí Universal Fuerza de Hulk Cabreado Un PC de energía Y sin uniforme Porque Sentry No tiene Así que vamos a probarlo Vamos a ver Qué tanto Rock and Rolea Y let's go Vamos a ver Qué tal le va a Sentry También es un personaje Que Pienso yo Que va un poco más Para PvP Pero El daño también es muy bueno El tema del daño en área También puede llegar a funcionar Obviamente Es mucho mejor Que Adam Wardlock Ya de De primera Se parecen mucho A las animaciones Pero este es mucho mejor Que Adam Wardlock Ojalá cuando mejor Nada Adam Wardlock Si es que Es que ven como Revienta con la pura habilidad Número 2 ¿Qué personajes Revientan con la habilidad Número 2? No se ven No se ven personajes Que revientan con la habilidad Número 2 Es que es muy bueno O sea El tema de daño es Muy, 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 muy bueno Encantado Qué bueno que este es un personaje gratis O sea Gratis porque Lo vas a obtener en Tier 3 No sé si comienza en Tier 3 o no Pero es un personaje gratis Vamos a ver si Es que Te cae Si combinas la 2 con la 3 Ya Se cagó el personaje Igual si me pasé de la raya Fase 60 Le metí El mejor liderazgo De la actualización Una pasiva Yo creo que la mejor De toda la actualización Para potenciar A los Vengadores Oscuros Sentry parece ser Que estalla Así que vamos a ver Qué tal le va Al personaje Una fase 60 Wow Nada más Qué cagadero Está haciendo este Men Que cagadero Hace este Men O sea Nada Ni se quita Adam Ward O sea Las animaciones Se parecen muchísimo Pero ni cerca Vamos a ver Vamos a ver Cómo le va Con el Tier 3 A ver si El Tier 3 Casi no pega Bueno No me fijé Si tenía activado El obelisco Tenemos un CTP De energía No me fijé Si estaba activado Vamos a ver Si le rompemos El escudo Una fase 60 Se la rompimos Bien Bueno Creo que si se la rompimos Vamos por ahí La habilidad número 2 No me acuerdo Si nos recuperábamos Si Con la número 5 Nos recuperamos Vamos con el Tier 3 El Tier 3 Pues si está Medio Medio chafón O sea Creo que no lo he activado De manera correcta Pero ya para que se baje Una fase 60 De la forma Más fácil del mundo Sentry está roto También recuerden Que el poder Obviamente Es diferente aquí Porque la cuenta Está Con unos cromos Muy Muy Atrabancados Full bendiciones Pero una fase 60 Jajaja Sentry Bro Crack Y pues bueno Gones Dragoncillos Credepillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Los invito a que se suscriban Al canal Y lo compartan Con sus amigos Que les gusta Marvel Future Fight La actualización Llega pronto Recuerden que vamos A completar La misión épica En el canal Van a tener Todas las misiones Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!